Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JotasAzón7 y estamos en un nuevo vídeo de packs de mods inmersivos y en el día de hoy os traigo un pack de mods que os sumergirá directamente en la era prehistórica un pack de mods de 30 mods en la versión 1.12.2 que os va a dejar de piedra así que chicos, en 3, 2, 1, comenzamos para empezar os diré que como en casi todos los packs de mods, bueno en todos los packs de mods hemos incluido los mods básicos que serían el Optifine, el Waila y el Jay el Optifine simplemente es un mod de mejora de rendimiento, vale? y además incluye también el Zoom, este que mola un montón luego también tenemos el Waila que lo que hace es darte información sobre los bloques y sobre los animales que tenemos alrededor, ok? eso sería el Waila y luego aparte tendríamos el Jay, que el Jay dándole a la E se abriría esta interfaz a la derecha donde nos da información sobre todos los crafteos y todos los mods que tenemos disponibles y ahora lo que vamos a hacer es explicar los mods inmersivos para empezar con los mods inmersivos hablaré del Ambient Sounds lo que incluye son sonidos ambientales como por ejemplo pájaros, no sé si lo estáis escuchando también hay grillos y otros sonidos de lluvia o de tormentas, etc. es un mod que está bastante chulo y bueno, lo he decidido incluir en este pack de mods el siguiente mod del que tenemos que hablar es el Biomes of Plenty y como veis es un mod que incluye un montón de biomas totalmente diferentes a los que ya conocemos del Minecraft base y por ejemplo en este caso lo que tenemos es un chaparral aquí donde estamos ahora, es un chaparral en una zona árida, seca pero donde hay un poco de vegetación y demás, así amarillento y la verdad que está bastante chulo pero bueno, como veis también tenemos como bosques donde se generan árboles gigantes y también se generan montañas bastante bonitas la verdad mirad esa y también montañas de nieve espectaculares así que chicos, este mod del Biomes of Plenty es que es increíble el siguiente mod es el Dynamic Trees que como veis es un mod que lo que añade son unas nuevas semillas dentro de los árboles típicos de Minecraft y con este mod lo que hacemos es encontrar que los árboles crecen de una manera diferente y tienen troncos totalmente diferentes esto lo que hace es que a la hora de talarlos cae el árbol completo te deja la semilla y te deja la madera total es bastante sencillito este mod y la verdad que lo incluyo más que nada porque es más fácil de conseguir la madera sin tener que talar ni escalar los árboles ni cosas así como sería habitualmente en el Minecraft normal como veis que tiene los bloques de toda la vida el siguiente mod es el Streams Mod este mod lo que hace es generar ríos con una lógica mucho más atractiva que la que tiene el Minecraft original y este mod la verdad es que está increíble lo encontré de casualidad y me pareció alucinante como veis se generan varios ríos que se juntan unos con otros y también el nacimiento es mucho más original y mucho más natural ¿de acuerdo? mirad como se generan los ríos dentro de las montañas es alucinante y se juntan unos con otros y es mucho más lógico porque en Minecraft realmente los ríos sirven para separar ¡uh! camellos para separar los biomas unos de otros y en este caso los ríos lo que hacen es bueno tener una generación mucho más dinámica mucho más interesante se generan grutas como esta es increíble la verdad y muchos de los ríos nacen en montañas altas generando cascadas y cosas bastante interesantes así que os recomiendo este mod y este mod la verdad es que es increíble es súper curioso y nada simplemente es para disfrutar de paisajes alucinantes continuamos con el mod del Serene Seasons que este mod bueno os lo voy a enseñar aquí porque tengo aquí algo preparado este mod lo que hace es generar estaciones dentro de Minecraft y como veis ahora mismo estaríamos en verano yendo hacia el otoño y es un mod que está realmente chulo porque lo que hace es cambiar las hojas de los árboles por ejemplo entre otras cosas cuando estamos en verano en verano hace digamos más sol no llueve tanto en primavera llueve más en otoño también llueve más y en invierno lo que hace es que nieve en biomas que a mejor en Minecraft no nevaría en el Minecraft normal no tiene por qué ser en montaña puede nevar en cualquier tipo de bioma a mejor menos en el desierto y la verdad que esto le da un poquito más de lógica al juego y continuamos por supuesto con el mod que veis aquí arriba a la derecha en la parte superior de la imagen como veis tenemos el Journey Map y para mí este mod es el mejor mod de mapas de Minecraft ¿por qué? porque si le damos a la J se abriría este mapa que genera pues eso se ve perfectamente todos los biomas como están perfectamente es que se ve súper bien en color es súper bonito y se genera pues eso tal cual se ve tal cual como lo verías desde arriba en Minecraft o sea que es fantástico así que este mod pues lo incluyo y como veis se puede cambiar la skin del mapa si lo queremos más grande, más pequeño en fin, es genial también nos da información sobre la hora del día en la que nos encontramos y el bioma también en el que nos encontramos y las coordenadas o sea que este mod es que es increíble y es súper completo y por supuesto también podemos poner waypoints como por ejemplo aquí vamos a poner el nombre casa y ya lo tendríamos lo guardamos veríamos que tenemos el waypoint casa justo donde estamos nosotros así que realmente es fantástico este mod otro de los mods inmersivos que he incluido en este pack de mods es el lootable bodies este mod lo que hace es que cada vez que mueres se genera un cadáver y luego lo puedes ir a lootear a la posición donde has muerto así que vamos a hacer la prueba t barra kill nos matamos salvajemente aparecemos aquí en el spawn principal es porque no he dormido en la cama creo y por eso he aparecido aquí así que nada vamos a ver en qué dirección tengo que ir ah vale en esta y vamos a ir hacia la zona donde estábamos donde estaba nuestro cuerpo uuuh aquí tenemos una aldea donde estaba nuestro cuerpo y de esta manera pues podemos mira que bonito esto esto es lo que decía yo del streams ves el río pasa por debajo de la cueva esta aquí hay otra cueva es increíble es precioso este mod bueno pues lo que digo que vamos a hacer un corte y ya volvemos cuando estemos con el cuerpo y veis como lo looteo vale chicos ya estamos de vuelta y como veis aquí se ha generado mi cuerpo con todo el material que tenía encima vale incluido mis mi armadura mi casco todo 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 está todo aquí y ya está y aquí se quedaría el cuerpo y lo que podemos hacer es darle uff una paliza o hacerle un entierro más o menos digno al cuerpo y ya estaría a ver como hago así pillamos esto mira veis le podemos dar un entierro digno al bicho ala ahí está muere le hacemos una cruz bonita así se quedaría ala disfruta muchacho el siguiente mod chicos es el real survival este mod lo que hace es incluir un poco de dificultad al juego añadiendo nuevas barras de estado cuando nos vamos al modo survival game mode survival y como veis tenemos la barra de comida la barra de sueño la barra de necesidades básicas como por ejemplo hacer caca o hacer pis y luego tenemos la barra de ahogamiento que es la típica que tendríamos cuando nos metemos en el agua y por ejemplo he creado aquí una zona de baño a ver como sería ahí está veis como baja mi barra de agua para ahogarme pues ahí está está increíble este mod y luego el tema de ir al baño pues se supone que yo lo hago con la letra P pero no no se ve que no tengo ganas todavía tengo que estar en la barra naranja o en la barra más baja supongo ahí está bajando un poquito así que nada simplemente es cuestión de esperar y ver como se hace pero vamos que yo lo tengo ubicado en la letra P y si no lo podéis ver en el panel de opciones y el siguiente mod chicos como veis es un mod que va a traer bastante dinamismo a las batallas a las peleas es el mod better combat este mod lo que hace es que tanto puedas pegar con la mano secundaria con clic derecho como con la mano principal con el botón izquierdo del ratón es así de sencillo entonces cuando nos tengamos que enfrentar a un enemigo podremos hacerlo más rápido y con más eficiencia yendo con las dos armas en la mano a ver si vemos algún enemigo por aquí bueno da igual podemos pegarle al pollo a ver le damos primero con la izquierda botón derecho y luego con la derecha botón izquierdo ojo ahí está ven pollo pa 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 veis como le podemos dar con las dos manos es fantástico increíble una vez vistos los mods inmersivos ahora vamos a pasar a los mods puramente chulos vale a lo que es los mods tochos y ahora en primer lugar lo que vamos a encontrar son los mods de agricultura y el primero es el mod del rip el mod rip es un mod que lo que hace es que cuando los cultivos están maduros los podemos sacar con el botón derecho directamente y se quedan plantados como veis aquí veis sin tener tú que volver a plantarlos el segundo mod de cocina o de agricultura es el cuisine este mod es increíble y bueno trae un montón de cosas vale aquí solamente he preparado lo más primitivo que he visto o que he encontrado pero de verdad que este mod es fantástico yo he flipado con él y es súper original y trae un montón de cosas bueno aquí tenemos un pai pai que yo no sé muy bien cómo funciona para avivar el fuego pero bueno podemos colgar pescados aquí veis y se supone que se tienen que cocinar luego esto que no sé lo que es el meal no sé lo que es realmente y luego esta cubeta bueno hay bastantes cosas en este mod y como veis os la voy a enseñar para que lo veáis el cuisine veis tenemos sal tenemos pepino tenemos un montón de de verduras de frutas y demás que las podemos encontrar por ahí tranquilamente y la verdad que está muy muy guay veis también tenemos como walk aunque esto no es muy primitivo pero bueno está bastante guapo y lo podemos utilizar dentro de un roleplay bastante bien para un roleplay así en tipo primitivo pero bueno como es obvio no hay ningún mod así puramente primitivo como tal entonces pues habrá algunas cosas o algunos crafteos que se saldrán de lo que es el rol pero bueno por ejemplo estos están bastante chulos dentro del cuisine los siguientes mods que vamos a ver son los mods de armas que son dos principalmente uno de ellos es el primitive tools que incluye pues armas bastante primitivas y bastante chulas y cucas como por ejemplo la lanza o un hacha o un pico o una flint de estas una piedra que podemos tirar yo creo no lo sé que no sé si pueden tirar las piedras pero bueno las lanzas se pueden lanzar así pa veis y luego tienes que ir a recogerla y así podemos matar bichos matar animales pasa que aquí no hay ninguno a ver si encuentro alguno por aquí es que no quiero darle a los dinosaurios a ver el pollo y muere menudo viaje le hemos dado al pollo ¿habéis visto? pues eso claro pero yo como estoy en survival pues la lanza me reaparece pero vamos que en principio si la tiras en survival no deberías de poder o sea tendrías que ir a recogerla básicamente y esto es uno de los mods que tenemos y bueno añade muchas más armas ¿vale? os la voy a enseñar una de ellas es la porra que llevaba antes ¿dónde está? primitive tools que yo te vea ¿dónde estás? primitive tools aquí ¿veis? añade pues eso las piedras añade cuerdas que las cuerdas se pueden conseguir de las hierbas ¿de acuerdo? arrancándolas en survival y también añade pues la porra esta el buden club este está es que me encanta la porra y las lanzas ¿veis? añade unas cuantas herramientas que están bastante chulas y son bastante primitivas y duran muy poquito tiempo así que mola bastante para un roleplay curiosote el siguiente mod de armas es el el Spartan Weapon Rig que este este mod lo que trae son más armas todavía como por ejemplo cuchillos lanzables más jabalinas o flechas para los arcos de madera incluso de hierro están bastante chulas las flechas por ejemplo el cuchillo se puede lanzar así apuntando y lanzas bueno no le he dado porque soy un manco pero si veo un pollo me lo cargo a ver ¿dónde está? aquí pollo otro viaje otro pollo que me cargo increíble son geniales estas armas que te calles muchacho ¿esto qué es? el buden club ¿esto para qué es? esto simplemente es para meter ¿no? fantástico es otra porra y esto es un un boomerang que si lo lanzas vuelve y te cargas al bicho es fantástico la verdad que mola un montón y esto es otra jabalina que también puedes cargarte el pollo de un golpe fantástico tienes jabalinas en un lado y en el otro y se ve fantástico en la skin se ve muy guapo con la jabalina está muy chulo ay qué bonito y este sería este mod que también como veis os voy a enseñar todas las armas que incluye yo solamente he puesto unas pocas de ellas pero aquí tenéis todas las armas que vienen con este mod ¿vale? con los que podemos disparar flechas de madera como os decía antes el siguiente grupo de mods son los mods de caza y este grupo me encanta porque he metido aquí como 5 o 6 mods de animales que la verdad que están increíbles así que en primer lugar vamos a empezar con el Zoocraft Discovery que lo tenemos por aquí el Zoocraft Discovery que lo que añade son nuevas plantas como por ejemplo la menta nuevos tipos de pieles que son animales también diferentes también traen cervatanas que puedes disparar con tranquilizadores y lanzas de pesca como veis aquí ¿veis? y la verdad es que es increíble podemos pescar con este mod increíble a ver si puedo utilizar vamos a probarlo me parece espectacular este mod a ver ¿veis? si vemos un pescado le podemos tirar la jabalina a esta e intentar capturarlo así ¿veis? aunque no hay pescados aquí pero bueno no importa o si ah no si si se capturan igual mirad pez payaso pez bacalao crudo pues esto no lo sabía yo yo pensaba que tenías que darle directamente al pescado o sea que si recoges la lanza directamente te da pescado que guapo esto no lo sabía y luego aparte tenemos el blowpipe este que es la cervatana que si disparamos a un animal a ver los pollos hoy van a ser mis víctimas a ver vamos a dispararle a ese ¿qué se supone que le pasa? lo envenenamos y va más despacio para poder capturarlo que guay y al final muere claro o sea que podemos dormir a los animales a ver los podemos como dormir esto es un un oso hormiguero que curioso que guapo que lo hemos dormido un poco es fantástico la verdad que este mod es genial el siguiente mod de animales es el fauna amplification este mod lo que hace es incluir cocodrilos avestruces tiburones y demás estos bichos estos animales lo que hacen es spawnear aleatoriamente por el mundo así que si tenemos un poquito de suerte igual encontramos algún animal de estos ajá mirad lo he encontrado aquí hay uy está atacando a el bendito cocodrilo está atacando al dinosaurio al brachiosaurio pobrecito se está un cocodrilo se está comiendo un brachiosaurio increíble pero bueno aquí lo tenéis un cocodrilo del fauna amplification y además están también las avestruces y otros tipos de animales el siguiente mod de animales es el exotic birch este mod es fantástico e incluye un montón de nuevos pajarracos que nos podemos encontrar por ahí por el mundo y además también si buscamos en las copas de los árboles podemos encontrar que hay nidos con huevos y esos huevos los podemos criar los podemos incubar y los podemos sacar y tener a los pajaritos alrededor nuestro así que bueno uno de los pájaros que podemos encontrar es una grulla también podemos encontrar periquitos loros no sé un montón de animales por ahí está fantástico veis y también tenemos los nidos que los podemos craftear y meter ahí nuestros huevos a ver ahí está veis y se incubaría el huevo y nacería la grulla lo cual está increíble ala ah no en este caso no es una grulla es una garza pero ahí está ala vamos a no se mueve está como dormida bueno da igual la dejamos ahí guardamos los bichos y continuamos con el siguiente mod de animales el siguiente mod de animales es el better animals este mod a ver si lo encuentro better animals está por aquí este mod lo que incluye son nuevos animales diferentes que no están en el minecraft normal y por ejemplo uno de ellos es el reno este supongo que aparecerá wow en las zonas de nieve o incluso también podemos encontrar zorros lobos osos y los podemos matar y conseguir sus pieles aquí tendríamos el better animals mejores animales lo tengo yo así y lo que tendríamos pues sería pues eso podríamos hacer capas de lobo como yo tengo aquí cabezas de lobo cabeza cráneo de Harry no sé qué bueno tendríamos venado cocinado no sé tenemos pollo faisan queso de cabra ostras podríamos hacer un montón de cosas con este mod y trae pues estos todos estos animales por aquí quebrantahuesos reno jabalí podemos traer un jabalí a la vida un jabalí mira lo que bonito bueno pues eso teníamos un montón de animales con este mod y es fantástico la verdad es increíble continuamos con los mods de animales pero en este caso con cosas de caza y aquí tendríamos el trapcraft que este mod lo que hace es generar bueno te trae consigo unas cuantas trampas para animales para poder capturarlos y la verdad que este mod está genial a mi me parece un espectáculo y por ejemplo aquí podríamos hacer una trampa donde caiga un animal con esto upa 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 y upa y por ejemplo si alguien pasa por aquí esto también está muy bien para jugar un survival con amigos porque les puedes hacer una trampa esto no se distingue de ninguna de las maneras a no ser que uses el guayla pero vamos que vas pasando por aquí de repente te caes en la trampa si le pones espinas mueres si le pones las espinas mueren los bichos es fantástico lo que voy a hacer es generar un cerdo y voy a ver si cae en la trampa como el cerdo si que lo puedo traer con rienda vamos a ver ostras ostras como lo bordea el tío a ver muere ahí está el cerdo cae y muere veis por ejemplo podríamos hacer una trampa así claro es que estaba bordeándolo mal pero bueno ostras que guapo tío pues esto de las trampas es increíble imaginaos lo que podéis hacer en una serie survival con amigos o tipo roleplay o donde podáis hacer bromas así a la gente es increíble y ahora pasamos directamente al yankomos fishing mod este mod es un mod puramente de pesca y lo que trae consigo es este tipo de redes de pesca que se supone que con ello aquí se atraparían los pescados y podríamos venir a sacar peces así de sencillo luego otra cosa que he descubierto es que si los lanzas con el botón derecho puedes atrapar animales a ver con el jabalí los podemos atraparte vaya me he atrapado yo solo vaya al jabalí no le funciona si si que le funciona lo que puedes hacer es atraparlos y de esta manera puedes venir a pegarles una paliza un poquito más sencillo ¿sabes? mientras está atrapado esto haría la función de una tela de araña pero lo puedes lanzar o sea que si te ves apurado contra un creeper contra un pollo ahí va no se ha colocado si te ves atrapado contra un pollo le puedes meter luego una paliza pero claro como estoy en creativo pues no funciona ojo ahí está ven pollo lo atrapamos y luego le metemos así al pollo pa 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 bueno luego al final siempre acabas rompiendo la red porque yo la rompo porque estoy en creativo pero vamos en survival no deberías de poder romperla pero bueno le metes una paliza y te lo cargas y si te ves atrapado por un creeper o por un zombie o un esqueleto se la puedes lanzar en la cara y se queda atrapado durante un ratito y bueno pues ganas ventaja y ahora pasaríamos a los mods de exploración en primer lugar vamos a ver elástico karts que este mod lo que incluye son dos nuevas carretas que podemos craftear bueno crafteando una carreta y con una rueda o con ruedas generaríamos la carreta de transporte o el arado ¿de acuerdo? entonces con esto lo que haríamos sería poder transportar o llevarnos cofres de un lado a otro del mundo y ahora voy a buscar al bendito burro porque estaba por aquí a ver si lo veo ahí está el burro vale vamos a subirnos al burro de las narices lo bajamos por aquí y nos vamos a ir que tengo un carro preparado porque con este carro lo que podemos hacer es transportar todas nuestras pertenencias de una forma muy sencilla yo por ejemplo para enganchar el burro lo tengo vinculado a la letra ñ y de esta manera pues te puedes llevar bueno puede ser con un burro o con un caballo te puedes llevar todas tus pertenencias tú te puedes transportar dentro del carro y otro jugador te puede llevar subido en el burro o bien puedes ser tú el que lo lleve directamente ya está así de sencillo ¿veis? pa 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 así que este mod para hacer transportes está realmente bonito realmente chulo y podemos hacerlo con amigos o sin amigos y aquí tendríamos todos los cofres que nos llevábamos dentro del carro está fantástico el siguiente mod de exploración simplemente serían mochilas el useful backpad son mochilas bastante sencillas de craftear y de varios tamaños que te puedes llevar pues de exploración a cualquier lado y este también estaría bastante chulo y las puedes tintar y bueno hay mochilas de varios colores y son mochilas muy sencillitas sin ninguna complejidad se hacen con un poquito de lana, cuero e hilo y ya estarían hechas simplemente y luego se pueden ampliar unas con otras y arregladísimo y cada cual es un poquito más grande este pack de mochilas está bastante guapo y nada es muy sencillito y como decía las podemos tintar de varios colores y el siguiente mod de exploración es un mod que a mi me encanta me parece un auténtico espectáculo y se llama bonfires es este mod de aquí y lo que podemos hacer con este mod es crear campamentos crear campamentos y poder teletransportarnos de un campamento al otro y simplemente necesitaríamos a ver si encuentro aquí está el bonfire simplemente necesitaríamos la pila de huesos de esto la espada esta y el titané chunk todo esto se consigue de una forma bastante complicada y es bastante difícil de craftear todo esto pero la verdad es que es un mod espectacular es increíble y la forma de craftear esto es así de acuerdo necesitaríamos homeward bone que se consigue con huesos vara de blaze y perla de ender y luego tendríamos que conseguir la pila de ash que esto se consigue con bloques de ceniza tendríamos que ir a buscarlos y luego la espada pues también es un poquito más complicada de conseguir necesitaríamos carga ignia espada de diamante la pila de ash esta y la lava y la obsidiana vaya necesitaremos todo ese tipo de materiales pero bueno esto lo que haría sería que puedas crear zonas de spawn o zonas de teletransporte y en este caso tendríamos podríamos irnos directamente y trasladarnos desde incluso podríamos ir entre dimensiones lo cual es fantástico teníamos el overworld el end y el nether o sea que podríamos ir entre dimensiones por ejemplo si vamos al overworld podemos ir desde deja un like que es este este spawn que he puesto hasta suscríbete que está justo dentro de la cueva ¿veis? te teletransporta directamente es increíble este mod me encanta ok ahora os voy a enseñar un mod de protección que es el totem defender este mod está bastante chulo me ha parecido bastante interesante y además de incluir los totems también incluye puertas nuevas que te digamos que te protegen y varias nuevas que también te protegen y luego se pueden incluso modificar y ampliar su capacidad a ver quitamos esto y os enseño lo que es el totem mirad el totem estaría aquí y si conseguimos craftear la modificación de fuego pues aquí se ampliaría la defensa y bueno estaría bastante igual y el rango de defensa está muy guapo entonces claro esto lo que hace es que otros jugadores o los propios mobs no te puedan atacar en el rango de bloques donde esté este totem y está bastante chulo y las puertas también están protegidas y toda la pesca o sea que está muy guapo este mod el siguiente grupo de mods es un grupo de dos mods simplemente que es de decoración en este caso tendríamos el Patagonia perdón el Paragonia que es un mod que trae decoración inmersiva en la edad de piedra bueno en la era antigua mejor dicho porque no es tal como de piedra pero por ejemplo simplemente es decorativo vale pero mira que bonito queda queda muy guapo y luego tendríamos así como espantapájaros para probar nuestra puntería con los arcos tendríamos esto para colgar pescados una mesa por aquí esta mesa incluso diría que es demasiado moderna pero bueno también tenemos sillas está muy guapo este mod la verdad es que es curioso en tema de decoración es bastante curioso y me gusta bastante y como veis no solamente trae esa decoración que he puesto ahí simplemente he puesto una poquita para que la vierais pero trae también decoración más variada tiene espejos tiene decoración de varios tipos incluso ropa carros no sé ataúdes zona de trabajo de minero o algo así no sé mira que bonito que chulo de herrero zona de trabajo de herrero no de mirero pero está muy guapa la verdad que está muy chulo este mod es muy curioso no es nada útil porque no puedes utilizarlo para absolutamente nada las cosas pero en plan decorativo queda muy chulo y el siguiente mod es el fence overhaul y este mod lo que hace es que por fin en minecraft podamos tener vallas en diagonal entonces tendríamos que craftearla de una manera un tanto diferente a lo que sería lo habitual simplemente sería con tres vallas y colocar palos a las cuatro esquinas y con esto ya tendríamos las vallas en diagonal por ejemplo podríamos poner una aquí otra aquí y así haríamos por fin cercados en forma circular lo cual está bastante repiola así bueno más o menos ahí no entiendo así así sería un vallado circular por fin podríamos tener vallados circulares en minecraft aprovechando el espacio y pasamos ya a los mods más grandes los mods un poco más tochos más de desarrollo y uno de ellos sería directamente el fossils and archaeology este mod si seguís mi serie de minecraft guacamot es el que yo más estoy desarrollando y la verdad que trae cosas muy interesantes como por ejemplo el analizador la incubadora que podemos sacar fósiles de dinosaurios por ahí el biogó que es para sacar esos fósiles de dinosaurios y convertirlos en huevos y tendríamos los alimentadores para poder darles de comer a los bichos tendríamos la gema de escarabajo que es para tamear al t-rex o al megalodón o demás encontraríamos por ahí también cascos antiguos rotos que los tendríamos que reparar en la mesa de trabajo picos de escarabajo y también encontraríamos en el nether la estatua de Anubis que es una que te lleva a una dimensión donde tienes que enfrentarte a Anu que es digamos el dios de la guerra o algo así ¿vale? y estaría bastante interesante y además también trae una dinopedia donde te da información sobre todos los dinosaurios y la verdad a mí este mod me ha sorprendido muchísimo desde que lo utilizo en Waka Mods es ahora mismo mi mod favorito de todo Minecraft y claro si traemos un un paquete de mods de la prehistoria pues evidentemente tenía que entrar el Fossils and Archaeology ¿por qué no he traído el Jurassic Craft? pues el Jurassic Craft no lo he traído básicamente porque me parece un mod que está muy bien pero trae que trae menos dinosaurios para mi gusto es menos completo y está más basado en lo que es el parque jurásico entonces si lo que queremos es un paquete de mods donde sea más prehistórico todo creo que el Fossils and Archaeology es un poquito más completo sí que es cierto que el tema de las incubadoras y todo eso es moderno pero bueno como os he dicho antes es normal que en el pack de mods porque no hay ningún mod pensado puramente para la edad prehistórica entonces así es como se quedaría básicamente pero os recomiendo mucho el Fossils es un mod muy completo y estoy súper feliz con él y encantado de haberlo conocido sinceramente vale y para terminar chicos vamos a ir al Nether porque hemos añadido un nuevo mod que es el Better Nether que de verdad hace que el Nether tenga un aspecto espectacular para mi gusto incluso mejor que el Nether de la 1.16 aunque ahí estaría la cosa pero de verdad que trae un Nether espectacular así que vamos directamente al Nether y he creado un caminito para que veáis veis aquí he creado un caminito de bloques de diamante no os creáis que os aparecerán bloques de diamante en el Nether pero lo he hecho más que nada para saber el camino que tengo que seguir para llevaros a la salida de esta zona porque de verdad que está espectacular y como veis trae pues nuevos biomas veis del Better Nether pero además se combinan perfectamente con los biomas del biomasoplenty como veis aquí veis esto ya es del biomasoplenty y si salimos por aquí nos encontramos con la salida del Nether que es una cueva gigante espectacular con enredaderas y de verdad que esto no lo he hecho yo en creativo ni nada esto me lo he encontrado así al salir y digo tengo que crear un camino por aquí para enseñar esta salida del Nether espectacular y aquí vemos bichos a ver que es esto murciélago vampiro vaya esto debe de ser de alguno de los mods de Better Animals ahí está y aquí habría otro o sea que nos encontramos murciélagos vampiros en el Nether es fantástico espectacular este Nether es un auténtico show para mi gusto este mod del Nether es el mejor que existe sinceramente no sé si habrá otro por ahí pero este desde luego es hace que el Nether sea un auténtico espectáculo para tus ojitos salimos del Nether porque además os tengo que enseñar que este mod del Better Nether lo que trae consigo son nuevas estructuras nuevos crafteos y nuevas historias a ver dónde está el Better Nether papapapap trapcraft cuisine ah vale no lo he colocado en los cofres es cierto vale pues entonces lo vamos a buscar directamente por aquí aquí está el Better Nether y lo que trae son nuevas hachas picos espadas nuevas tipos de bueno puertas hay un poquito de todo vale y todas estas y todas estas cosas se pueden incluso craftear y conseguir del nether así que bueno, es un otro mod que añade también exploración dentro del nether y mejora muchísimo la vista o la visualización dentro de esa dimensión y yo creo que con esto ya estarían todos los mods explicados más o menos y la verdad es que de verdad os digo en serio, descargaos este pack de mods para descargarlo es muy sencillo solo tenéis que venir al Discord mío a mi canal de Discord, a mi servidor de Discord que lo tenéis aquí en la descripción y nada, simplemente venís al servidor de Discord y tendréis ahí un canal donde os aparecerán los mods está también el de Witchcraft que sería el pack de mods de hechicería y de magia y también voy a incluir este y de verdad espero que os guste, espero que lo hayáis disfrutado, dejad vuestros likes y también pues si no estáis suscritos al canal os recomiendo que os suscribáis le deis a la campanita para que se notifiquen todos los vídeos y directos que hago porque hago muchísimos directos de mis series y de verdad que me hace muchísima ilusión traer packs de mods así que si este pack de mods tiene buen apoyo pues probablemente en poco tiempo traigamos el siguiente así que nada chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente en la siguiente review de packs de mods ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!